Y con Modo Champetú, 12 y 24 de la tarde, damos paso a la receta del día. Aquí están los ingredientes de este delicioso salmón en leche de coco. Necesitan filete de salmón, cebolla roja, biche, pimentones, leche de coco, cimarrón, cúrcuma y ajo. Les repito los ingredientes. Filete de salmón, cebolla roja, biche, pimentones, leche de coco, cimarrón, cúrcuma y ajo. La preparación aquí, cita con el chef. Buenos días, mi nombre es John Jairo Pérez. Vamos a hacer un plato muy típico, original de la Costa Pacífica. Vamos a hacer un salmón en leche de coco y los ingredientes, cebolla morada, biche, pimentones finamente picados, leche de coco, salmón, cúrcuma original y un diente de ajo. Ya caliente el aceite de oliva. Agregamos el salmón. Nuestras cebollitas. Pimentones finamente picados. Tapamos por unos 7 minutos. Y finalmente, la leche de coco. Le damos el toque secreto de Puerto Madero, que es el biche, licor original de Buenaventura. Terminamos con nuestro cimarrón o cilantro. Y mi pizca de ajo macerado, para que le dé un color bonito. Ahora procedemos a emplatar nuestro salmón al estilo Puerto Madero. Sobre patacones. Nuestros patacones nunca pueden faltar. Y este delicioso salmón al estilo Puerto Madero, en el barrio Galerías, es para que lo disfruten. Blo했습니다 tenemos. Cuando. No. No. Gracias.